El otro día os enseñé una de estas bolsas que era perfecta para cargar con el material y era de 6 litros. Esta es de 10 litros y ya al ser un poco más grande me cabe incluso el Profoto B10. No hace falta que os digan lo que me emociona que me quepa el Profoto B10 dentro de esta mini bolsa. Lo que me gusta de esta pequeña bolsa es que tiene un montón de bolsillos por todos lados y lo que más me gusta es que en la parte de detrás me cabe el iPad Pro perfecto. Entonces, como sabéis, yo tengo la licencia de Adobe con un Tera. Entra aquí perfecto y eso hace que sea una bolsa genial para mí. Lo único que no me gusta del todo es que esta parte como que está todo el rato abriéndose, entonces como no está sellada, sabéis, en plan perfecto. Pero por lo demás es genial. Voy a montar la maleta y nos vamos. Normalmente cuando vengo a un restaurante suelo elegir las horas en las que no haya mucha gente. Entre semana a mediodía suelen ser los momentos en los que menos personas hay y así puedo elegir pues cualquier lugar para hacer las fotos. Por ejemplo, hoy vamos a hacer fotos en este reservado de aquí detrás, pero también seguramente hagamos alguna fotografía en alguna de estas mesas que están por aquí detrás. Y la idea es ir sacando diferentes platos e iluminarlos de la forma pues que en cada momento me resulte más atractiva. Sí que es cierto que a mí este ambiente me invita a hacer una fotografía más en clave baja, no tan luminosa, no tan como la que muchas veces hago en restaurantes de poner la luz muy por detrás e inundarlo todo de brillo y que se vea todo súper clarito, sino todo lo contrario. Algo como con rejilla, mucho más oscuro, mucho más dramático. Hay unas cuantas cosas que se te pueden olvidar al venir a hacer fotos y creo que no todas son igual de importantes. Si se te olvida una rejilla, bueno, no pasa nada. Pero si se te olvida el pie de flash con el que tienes que hacer fotografías, sí que es bastante más importante porque no tienes dónde poner el flash. Pero igualmente siempre puedes decirle a alguien que te ayude. Ahora, lo que sí es imposible sustituir es esto. Esto de aquí, si se te olvida para el shooting y creedme que muchas veces se te puede olvidar, es un verdadero problema. Hay otra cosa súper importante que es el mando de Profoto. El hecho de que se te pueda llegar a olvidar el mando, eso también es un verdadero problema. Por eso creo que es importante que hagas un checklist antes de salir del estudio o de casa para hacer fotografías y que tengas una especie de nota en donde tienes todo lo que te hace falta para hacer fotos de comida. Porque una vez que estás en el lugar ya no hay vuelta atrás, ya tienes que resolver la situación como puedas. Y no es la primera vez que me he visto con todo sin este mandito. Normalmente me llevo a montar el material en torno a cinco minutos aproximadamente. Y una vez que lo tengo montado es el momento en el que le pido a las personas que trabajan dentro del restaurante que empiecen a preparar los platos. Porque si se lo dice nada más llegar y te lo preparan antes de que tú consigas montarlo todo, tienes un problema. Y el problema es que te vas a ver como corriendo para que el plato no se te eche a perder, para que realmente todo esté perfecto. Y creedme que los platos cambian muchísimo el aspecto a medida que va pasando el tiempo. Hay algunos que aguantan mejor, pero hay otros que literalmente tienes un minuto para hacer la fotografía. Y si cuando lo traen estás montando, mal rollo. Y otra cosa importante es hacer una prueba de luz antes de empezar a fotografiar el primer plato. Entonces lo normal es que cojas, coloques todo en el lugar en el que tienes que colocarlo, veas que funciona y entonces empiezas a pedir los platos y empiezas a hacer la fotografía. Aún así vas a tener que trabajar súper rápido. De todos los modificadores de luz que he probado a lo largo de mi carrera, creo que el Octa 3 es el mejor que se adapta a mi forma de hacer este tipo de fotografía. Estéticamente la luz que consigo con él es maravillosa y me encanta. Además le puedo poner rejilla en la parte frontal y por si fuera poco me resulta tremendamente sencillo de transportar. En todos los restaurantes donde vayas a hacer fotos hay sitios donde la luz es de menor calidad. Fíjate, por ejemplo, aquí como me está dando la luz y si te mueves unos cuantos metros, de repente la luz es de muy buena calidad. Si vas a trabajar con luz natural vas a tener que estar buscando todo el rato cuáles son los lugares idóneos y si vas a trabajar con luz artificial pues ese paso te lo puede saltar un poco porque normalmente la luz al 100% la acabas poniendo tú o a lo mejor si quieres pues pones un poco de luz ambiente y después la luz del plato la estás poniendo tú con lo cual la fotografía te queda genial. Si lo vas a hacer así, si vas a incluir la luz ambiente, no te olvides de que el color del ambiente es tan importante como la calidad de la luz. Es decir, no solamente importa que haya luz en un lugar sino de qué color es esa luz. Cuando trabajamos en entornos como este hay varias luces diferentes. Si os fijáis por allí detrás las luces son bastante cálidas pero también está entrando un montón de luz natural de los ventanales que es una luz más fría. Entonces, si tú vas a trabajar con tu flash mezclando dos tipos de luces, a veces tienes que decir, oye, ¿qué voy a hacer con la luz ambiente? ¿La voy a dejar que se quede así como muy amarillita o le voy a poner un gel CTO a mi flash para compensar ese cambio de temperatura de color? Todas esas cosas son las que tienes que decidir antes de empezar a hacer fotos porque hay cosas que no se pueden editar. Y por eso es tan importante que vengas al restaurante y lo veas y tengas un poco la perspectiva de lo que vas a necesitar al día siguiente o dentro de unos días cuando vengas a hacer las fotos. Al principio te abruma mucho la parte técnica de todo este trabajo pero con el tiempo te vas acostumbrando y al final eres capaz de ser mucho más creativo porque ya no tienes que pensar en todos esos problemas. La primera foto la hacemos en aquel servicio. Entonces colocamos nuestra luz ligeramente por detrás con nuestro grid para que no me contamine absolutamente toda la mesa sino que se centre más bien en el plato. Y lo que hago antes de empezar a disparar es bajar el ISO al mínimo y ver con el diafragma con el quiero trabajar si realmente la fotografía me queda como yo quiero. Entonces voy ajustando la exposición de la sala hasta que veo la foto que quiero sin flash. Es mucho más fácil. Y a partir de ese momento hago la toma y después meto el flash y veo si es la cantidad de luz que busco. Cuando ya tengo eso es cuando ya pido que me traigan el plato y entonces empezamos a trabajar. Si no lo haces así el problema es el que te contaba antes que la calidad del plato a lo mejor baja porque yo no conozco los platos que van a sacar. Entonces de repente el tartar tiene unas hojitas por arriba o lo que sea y se te chafa. Si quieres ver cómo te va a quedar la luz en el cristal de la copa que vas a poner para rellenar el bodegón puedes venir a encender la luz de modelado. Y en ese momento cuando vuelvas ya estás viendo más o menos cómo te va a quedar. Aquí te colocas y empiezas a ver que se ve la rejilla en el cristal. Y bueno tienes que decidir qué hacer. Si cambiar de lado la copa, si buscar otro ángulo con la luz o incluso hacer dos tomas y mezclarlas. O aceptar que te va a quedar ese reflejo ahí que muchas veces se puede editar para que quede ligeramente más bonito. La luz de modelado es una de las ventajas de este tipo de flashes. El hecho de que puedes ver cómo te va a quedar la escena antes de hacer la fotografía. Y en entornos ligeramente más oscuros esa misma luz de modelado te va a permitir hacer vídeo y foto. Por lo tanto la verdad es que está bastante bien este tipo de equipos de Profoto. Si os animáis a pillar uno o a renovar el que ya tenéis, recordad que la gente de Kinafoto tiene una tienda online en donde realmente te van a dar un asesoramiento genial. Saben muchísimo de fotografía y honestamente creo que tienen uno de los mejores servicios postventa de todo el país. Ellos son quienes patrocinan este tipo de vídeos que son además el tipo de vídeos que yo haría en Patreon. Quizás un poco más largos pero básicamente este tipo de vídeos explicando cada uno de los pasos. Así que si te apetece te dejo el link en la descripción y chequeas lo que tienen para ti en su página web. Como seguramente sabes, yo soy un fotógrafo que hace un montón de cosas diferentes. No estoy especializado solamente en una rama de la fotografía, pero sí que es cierto que desde hace unos años para acá hago bastantes trabajos de fotografía gastronómica. Lo cierto es que cuando me enfrento al reto de tener que documentar parte de una carta o la carta en su totalidad, normalmente trato de enseñar algunos platos en el contexto donde el comensal se los va a encontrar. De esa forma generas mucha más credibilidad y a la hora de la persona ver el plato en redes sociales o en una web, le generas mucho mayor deseo que si solamente ven un plato sobre un fondo blanco. Ya tenemos nuestras primeras fotografías dentro de lo que sería el contexto, o sea en la mesa junto con pan, cubiertos, mantel, eso está genial. Pero ahora vamos a hacer algo un poco más creativo, completamente descontextualizado. Aunque cada vez más los empresarios y empresarias invierten su dinero en conseguir que sus restaurantes luzcan de una forma genial, llenos de texturas, de colores, de materiales donde poder trabajar de forma descontextualizada. A veces no contamos con estos elementos y tenemos que llevar nosotros mismos determinados soportes. Como habéis podido ver en otros vídeos de este canal, yo utilizo soportes flexibles que vienen enrollados dentro de un tubo de cartón. De esta forma, además de poder llevar varios a la sesión, me ahorro la incomodidad de tener que llevar soportes rígidos. Vale, me acaba de decir la sommelier que le han picado los ojos cuando me ha visto con ese vino tinto, utilizándolo para la burrata. Y es que lo he elegido yo por el color que me gusta, pero claro, evidentemente no tengo ni idea de vino. Entonces, a partir de ahora, el resto de platos que vamos a fotografiar vienen acompañados de un maridaje, un vino que realmente le venga bien a lo que sería el plato. Había pensado que en esta fotografía me gustaría que se viera de fondo el azul del sillón, porque me gusta mucho la paleta de colores con el plato y con el vino. Entonces, creo que este tiro es un muy buen tiro con un 55 milímetros que equivale más o menos a un 70. Ahora mismo estoy utilizando el 16-55-28, que me parece una lente que es fantástica, sinceramente. Para esto es genial, porque te da mucha versatilidad. Puedes hacer la sala, puedes hacer el plato, puedes hacer lifestyle, puedes hacer de todo. Además es nítida, enfoca súper rápido y honestamente, me ha sorprendido mucho. Os debo un vídeo en el canal de zoom contra lentes fijas, que lo haremos muy pronto. Cuando empecé a hacer fotografía gastronómica, allá por el año 2011-2012, existía muy poca información en la red sobre cómo afrontar este tipo de shootings. Actualmente, no solamente hay mucha información, sino que hay muchas personas dedicándose profesionalmente a crear este tipo de fotografía, porque la demanda de los restaurantes y los bares ha crecido exponencialmente. Ahora es extraño ver una cuenta de Instagram de un restaurante más o menos decente, que no cuente con una fotografía a la altura del servicio que ofrece. El nivel de los fotógrafos y fotógrafas ha subido mucho e incluso los aficionados han mejorado muchísimo con respecto a la fotografía que hacían hace una década. Me he puesto a inventar con esquemas de luz durante unos minutos y mirar lo que le ha pasado al plato. Os dais cuenta de cómo se ha echado a perder simplemente porque yo he tardado en hacer la foto. Mirad, a esto me refería antes cuando os decía que la velocidad con la que trabajamos es súper importante. Definitivamente, la planificación es una parte fundamental de este tipo de fotografía. Si vas a tener que estar inventando una vez te llegue el plato, como me ha ocurrido a mí, al final vas a echar a perder el trabajo de otras muchas personas, ya que como fotógrafos somos el último eslabón de una gran cadena que ha trabajado en equipo para conseguir un resultado óptimo. Este es más o menos el ritmo con el que yo me siento cómodo trabajando. Un plato cada 20, 25 minutos creo que está bastante bien. Así me da tiempo de pensar y de ir armando una fotografía, como en este caso que la fotografía que más me ha gustado de todas las que he hecho prácticamente es la última que he hecho. Y he tardado un buen rato en verla. Como la mayoría de las veces mi trabajo como fotógrafo no es editorial ni publicitario, sino que mi cliente final es un restaurante, suelo trabajar solo, sin contar con la ayuda de una persona que se dedica al estilismo. El chef emplata y yo me dedico a componer con los elementos que tengo para darle la mejor fotografía posible. No obstante, me gustaría romper una lanza en favor de quienes se dedican al estilismo, porque su trabajo multiplica, no suma, multiplica la calidad de las imágenes finales. Ojalá su profesión fuera mucho más conocida y tuviésemos la suerte de poder trabajar mano a mano en más proyectos, porque insisto, creo que merece mucho la pena contar con este perfil de profesional. Cuantas más veces vienes a un restaurante, más suelto te sientes con el personal, con la luz, con el entorno, con la paleta de colores, es fundamental generar relaciones a largo plazo, porque es lo que hace que tu nivel vaya subiendo poco a poco. Creo que la próxima foto la voy a volver a hacer en esta mesa y estaba pensando en hacerla en ese comensal para tener esto de fondo, lo que pasa es que quiero tener cierta mojeneidad con todo lo que estoy haciendo, entonces si coloco la luz, tengo que evitar toda la luz que me entra desde fuera, todo lo de fuera porque es demasiado brillante. Necesitaría trabajar con un diafragma un poco más cerrado o trabajar en HSS. No sé si recuerdas lo que es HSS, es básicamente que los flashes no sincronizan con la cámara a cualquier velocidad, solamente sincronizan hasta un 200, un 250 de segundo, de hecho depende mucho del modelo. Las cámaras que tienen obturador central sí que sincronizan un poco más, hasta un 1200 de segundo. Por ejemplo, Fuji tiene una con obturador central que es la X100, todas las X100 tienen ese obturador y son increíbles para utilizar flash, pero como son cámaras para hacer street o para irte de viaje, normalmente la gente ni siquiera se da cuenta de eso. Entonces si no tienes una cámara que tenga ese tipo de obturador, como las cámaras de formato medio de Face One por ejemplo, lo que tienes que hacer es utilizar High Speed Synchro. Eso lo puedes hacer gracias a que tienes el mando de Profoto que sincroniza en alta velocidad y la verdad es que con los V10 y los V10 Plus y todas las gamas que han venido después, los V10X y V10X Plus funcionan a las mil maravillas, te puedes hasta despreocupar de que estás trabajando con una velocidad de obturación mucho más rápida de lo normal y oscurecer todo el entorno para hacer la fotografía con el look que tú quieres. Ya tenemos por aquí la carne, súper importante que brille, por eso colocamos el foco en un punto ligeramente por detrás para que entre la familia de ángulos y podamos tener una carne brillante. Vamos a ver si podemos hacer la fotografía porque eso a veces es incompatible con conseguir una clave baja. Si brilla la carne, brilla el soporte, brilla el plato, brilla la mesa, entonces hay que buscar como muy bien el ángulo para conseguir que tenga un poquito de brillo o falsearlo después en Photoshop dándole con un pincelito o incluso en Capture One o en Lightroom. Básicamente porque al ser humano lo que le gusta es la grasita, entonces si te fijas en este punto desde el que la estamos grabando no se ve brillar, pero si cambiamos el ángulo y nos venimos a este punto de vista donde tenemos la ventana justamente detrás, sí empieza a brillar. Pues eso es lo que tenemos que hacer con nuestro punto de luz, con nuestro flash. La cosa es ir probando, básicamente vamos probando hasta que consigamos lo que queremos. Esta no ha sido una foto fácil porque realmente el plato es enorme. conseguir exactamente la luz que yo buscaba en un entorno tan difícil no ha sido sencillo, ha tardado un ratito en conseguirla, pero al final estoy bastante contento con la foto porque si os fijáis las ventanas arrojan una barbaridad de luz. Entonces para conseguir una clave baja si no tienes un flash realmente es complejo, o sea tendrías que estar trabajando lo que sería la obturación, pero aún así te quedaría todo como oscuro, no brillaría nada. Entonces hay una diferencia grande entre trabajar con flash y trabajar sin flash. El flash te permite eso precisamente, tener el control de la escena. El restaurante Cayote está ubicado dentro del Hotel Taburiente en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Puedes acceder a través del hotel o a través de la calle Doctor Guigú número 29. Para la última foto vamos a hacerla en este lateral de aquí con todas esas mesas de fondo y vamos a intentar hacer ese postre de la forma más bonita posible a ver qué tal nos sale. Este sería el esquema de luz y si te fijas al fondo tenemos dos líneas verticales y la parte de debajo de la mesa tiene una columna. Entonces lo que voy a hacer es buscar esa simetría de meterme aquí con la cámara y que salgan las líneas perfectamente rectas. Yo creo que va a estar justamente en medio el foco, así que lo vamos a echar un pelín para atrás. Y es que al final así es como pienso todo el rato, ¿no? Voy como pensando en composición, iluminación, el enfoque, profundidad de campo y la foto. Si te gusta la fotografía de producto, la fotografía gastronómica, creo que el contenido que tenemos en Patreon te va a gustar bastante. Patreon se divide en dos categorías, Patreon Classic y Patreon Pro. En el Patreon Classic realmente está todo lo comercial y en el Patreon Pro, además de lo comercial, está la parte social, de reportaje social, reportaje de boda, etc. En las dos disciplinas se habla de marketing, se habla de iluminación, se habla de composición, de edición. Yo, personalmente, creo que es un buen momento para empezar en Patreon y me parece que este año, que le vamos a dar mucha más caña que nunca, te va a gustar muchísimo el contenido.